Queremos evaluar el integral de 3x cuadrado de 0 a 4. Para hacer esto, usaremos el teorema fundamental del cálculo establecido aquí a continuación si la función integral de f de x es continuo y gran f de x es cualquier antiderivativo de f de x significa que el derivado de big f de x es igual a pequeño f de x. Entonces el integral definitivo aquí es igual a gran f de b, gran f de a. Para evaluar la integral definitiva dada, queremos comenzar determinando la función antiderivativa de f de x igual 3x cuadrados. Muy pronto, tendremos una lista de fórmulas antiderivativas pero por ahora encontraremos la antiderivativa basada en lo que sabemos sobre derivados. f de x significa que queremos encontrar una función grande f de x tal que su derivado es igual a 3x cuadrados. Entonces, si pensamos en la regla de poder de diferenciación dada aquí, estamos tratando de encontrar una función en este formulario. Eso sería igual a 3x cuadrados. Aviso bien si agregamos x al tercer el derivado sería 3x cuadrado, y por tanto podemos usar x al tercer como nuestra función antiderivativa para evaluar este definitivo integral. Podemos utilizar x para la tercera más una constante pero aviso como por la sustancia aquí la constante se simplificaría. Lo que significa que nuestro integral será igual a x al tercero cuando evaluemos esto en el límite superior de integración de 4, y luego el límite inferior de integración de 0 y luego encontrará la diferencia. Así que, cuando x es 4 o para gran f de 4, hemos cubierto o 4 al 3, cuando x es 0 o gran f de 0, tenemos 0 al 3 o 0 cubierto que nos daría 64, 0 o solo 64. Hay una cosa más importante para mencionar. La función f de x igual 3x cuadrados no es negativa sobre el intervalo cerrado de 0 a 4, y por tanto el valor de este integral definido sería el área limitada por la función en el eje x sobre el intervalo cerrado de 0 a 4. Miremos esto gráficamente. Otra vez, porque este valor es igual a 64 si sombramos el área en el intervalo de 0 a 4 abajo. La función y sobre el eje x el área de esta región sombrada aquí sería exactamente 64 unidades cuadradas. Espero que hayas encontrado esto útil.